Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de una moneda conmemorativa argentina del año 2002. Es una moneda que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón, más conocida como Evita. Es una moneda que se realizó tanto en su versión circulante de 2 pesos de cupro níquel como la versión de un peso de plata conmemorativa pero para coleccionistas, no circulante. Esta es la versión circulante, es una moneda de cupro níquel, un 75% de cobre y un 25% de níquel con un peso de 10,4 gramos, un diámetro de 30 milímetros, el canto estriado en las monedas circulantes, la versión también de cupro níquel que viene en un set es con el canto liso, en este caso la moneda circulante es la de canto estriado. Acá podemos ver la figura de Eva Perón, República Argentina, María Eva Duarte de Perón, conmemora, como les digo, los 50 años de su muerte en el año 1952. Esta moneda, como les dije, fue circulante y todavía tiene curso legal dado que el peso convertible todavía es circulante y tiene un valor de 0,028 dólares, 0,028 centavos de dólar. Es una moneda que fue acuñada en la casa de moneda de la República Argentina, esta versión en cupro níquel, y se acuñaron casi 2 millones de unidades en el año 2002. No llegaron a las 2 millones de unidades dado que 1.995.000 millones de monedas se acuñaron, como les digo, circulante y el resto se acuñaron para sets, set exclusivo donde viene la moneda en níquel y después está la moneda de plata, como les dije, que de la moneda de plata se acuñaron 5.000 unidades. La moneda de plata tiene un peso de 25 gramos y es un contenido de plata 900. Esta es una moneda, como les dije, de cupro níquel, 75% de cobre, 25% de níquel. Así que bueno, si les gustó esta moneda argentina conmemorativa por la muerte de Eva Perón en el año 2002, me gustaría que le den un like al video, que me dejen sus comentarios, que compartan el video y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, billetes, promociones bancarias, información de bancos y demás videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.